Seguimos con Mate Puerto Rico Gana, óyeme, bueno, señoras y señores, ahora vamos a hablar de aventura. Vamos a hablar de un nuevo sabor de Tic Tac y se llama Tic Tac Big Berry Adventure. Y el Tic Tac Big Berry Adventure no es solo un sabor de frutas, sino dos sabores, dos en un empaque. Tic Tac Big Berry, raspberry y blueberry, bien fructuoso, mira, échate para acá para que veas esto, échate para acá, dame un close-up ahí, mira, ahí, 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 lo reconoce, lo reconoce. Escucha el ruido, es el sonido que conoces cuando, ahora con un sabor que tienes que conocer obligado, obligado, mira. Y entra ahora a Tic Tac PR en Facebook o en Instagram para ganar premios para tu próxima escapada de verano. Así que busca el nuevo Tic Tac Big Berry Adventure en tu establecimiento favorito, que es por tiempo limitado. Y lánzate a la aventura, Tic Tac Big Berry Adventure. Míralo, mira, estos son los clásicos, nosotros vamos a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico Gana, el Tic Tac. Yo quiero probarlo, se ve bueno, este es pa' mí, guárdame, guárdame, Tic Tac. Y viene la carrera de Neverita, se ve el invicto, no se va, pendiente, en Puerto Rico Gana, ya regresamos.